bienvenidas a tejidos natas el día de hoy les enseñaré cómo hacer este traje de baño para esta prenda vamos a utilizar hilaza eulaly con un gancho del número 3 para que no nos quede tan flojo el tejido y pueda cubrir ya que esta prenda necesita un cierto cubrimiento en la parte baja entonces vamos a utilizar un gancho del número 3 para eso vamos a utilizar también cinta métrica en la cual nos va a servir de apoyo para poder medir la tira de inicio sobre la tabla de medidas o las medidas que van a aparecer a continuación para poder elaborar ciertas tallas este es una talla de 7 años aproximadamente y les voy a mostrar cómo vamos a empezar a trabajar para la tabla de medidas vamos a utilizar la de contorno de cadera para 7 años contorno de cadera me solicita 62 puntos 62 centímetros en los cuales voy a dividir en dos parte trasera y parte delantera en la parte delantera voy a montar solamente 30 centímetros de cadenas como ya este las hemos trabajado normalmente hacemos nuestra cadena base y recordamos que esta cadenita no cuenta nada más es para poder iniciar el tejido y vamos a tejer 30 bueno en talla 7 en esta ocasión 30 centímetros de cadenas 31 centímetros de cadenas perdón para poder trabajar sobre ellas centímetros de cadenas vamos a colocar un punto alto sobre cada punto iniciamos contando cargamos gancho contamos una dos tres cadenitas que es de nuestro primer punto punto alto y en el cuarto punto cadena empezamos a hacer un punto alto en el siguiente punto cadena un punto alto cuidando que no trabajemos por la cadena de atrás para que no se nos tuerza el tejido nuevamente un punto alto sobre la cadena y así nos vamos a ir por toda nuestra vuelta número 1 bien hemos terminado nuestra vuelta número 1 y tejimos un punto sobre cada punto cadena ahora repetimos esta misma vuelta por esta vuelta que ya teníamos que va a ser un punto alto sobre cada punto alto vamos a empezar a trabajar la segunda vuelta y de aquí vamos después de la segunda empezamos a hacer disminuciones donde me quedé el laboro 3 cadenitas 1 2 3 que van a ser mi primer punto alto giro y trabajo un punto alto sobre cada punto alto que tengo de la vuelta anterior hasta terminarlo vuelta 1 y 2 son iguales un punto sobre cada punto y vuelta 2 terminada y ahora bueno aquí yo cambié de gancho para un 2.5 quedó un poquito más cerrada la puntada y ya a la hora de poner pues ya no se va a abrir tanto a partir de la vuelta 3 vamos a trabajar una disminución de cada lado subimos 1 2 3 giramos el tejido y vamos a hacer nuestra primer disminución 1 cargo nuevamente ingreso al otro punto y sería 2 cierro los tres juntos y ya hice mi primer disminución trabajo un punto sobre cada punto hasta llegar a la parte final ya tejimos toda la vuelta y ahora ya nos encontramos en la parte final que tenemos 1 y 2 puntos aquí hacemos una disminución más 1 y en la tercera cadenita insertamos para hacer la segunda disminución y 2 ya terminamos con la disminución nuevamente repetimos 1 2 3 giramos el tejido y en cada vuelta vamos a aplicar una disminución aquí este punto ya lo tejí y ahora me voy a este segundo punto para poder aplicar la disminución y vamos a repetir así disminución al principio y al final hasta tener la parte pequeña que va de nuestro bikini bueno estamos trabajando lo que es la parte de la cadera y ya tejimos dos vueltas rectas entonces conforme vayamos avanzando esta parte va a ir disminuyendo y de igual manera esta también va a ir disminuyendo en cada vuelta que hagamos hasta llegar en la parte que va hacia atrás para poder hacer la siguiente parte trasera que es un poquito más grande de esta manera y esto recorre hacia atrás muy bien entonces estamos trabajando la parte delantera ya llevamos esta parte que es de la cadera y vamos a empezar a disminuir en cada vuelta hemos llegado a la parte de la pierna aquí yo ya la aumente una vuelta más y vamos a utilizar vamos a realizar perdón dos vueltas bueno ya llevo dos vueltas rectas vamos a agregar de tres a cuatro vueltas más para dar la vuelta estamos trabajando al decir vueltas rectas es es trabajar un punto alto sobre cada punto que tenemos ya sobre la base una hago mis tres cadenitas dos tres giro mi tejido y trabajo un punto sobre cada punto esto lo voy a repetir para la talla que estoy trabajando por tres o cuatro vueltas más ya tenemos la primera parte bueno la parte baja de la entrepierna y ahora vamos a realizar aumentos hasta llegar un poquito más de la parte original vamos a ver cómo vamos a trabajar realizamos tres cadenas una dos tres y giramos el tejido y vamos a hacer un aumento que sería un punto más en el punto que hicimos y aquí ya tengo el primer aumento ahora trabajamos solamente un punto sobre cada punto hasta llegar al final de nuestro al llegar al punto final vamos a hacer el otro aumento como pueden observar ya aplicamos el aumento que sería aquí serían dos puntos vamos a seguir aumentando hasta rebasar un poco más de nuestra parte delantera bien chicas así nos ha quedado lo que es la parte del bikini y ahora solamente vamos a agregar las tiras de la parte donde nos quedamos para poder sujetar esta parte baja ok vamos a agregar cadenas hasta tener el largo de nuestro tirante o de nuestro la citó donde vamos a sujetar no hay cantidad exacta solamente ustedes calculen qué tan largo lo quieren recuerden que también va a llevar esta parte por el lado del frente muy bien una vez que ya tenemos el largo vamos a hacer un punto bajo sobre cada cadenita hasta llegar a la parte del bikini así nos vamos un punto bajo hasta llegar a la parte indicada muy bien chicas ya hicimos el primer tirantito elaboramos un punto bajo de regreso por cada cadena y elaboramos también un punto bajo sobre cada punto de nuestro bikini llegamos al otro extremo hicimos las mismas cadenas y ahora vamos a regresar con un punto bajo al llegar aquí solamente vamos a dar otra vuelta de puntos bajos y hasta aquí vamos a cerrar nuestra vuelta bien vamos con la primera vuelta de motivos a partir de donde nos quedamos vamos a colocar nuestro ganchillo y vamos a realizar tres puntos altos para iniciar nuestra primera vuelta ya tengo mi primer cadena 2 y 3 realizó cargo en este punto que tengo aquí realizó un punto alto nuevamente cargo y aquí realizó otro punto alto tengo mi primer punto primero perdón mi primer motivo de tres puntos al realizó una dos cadenas cargó nuevamente y cuento 12 en el tercer espacio vuelvo a repetir mi motivo de tres puntos altos 1 2 y 3 y así me voy a ir por toda mi primera vuelta vuelta 1 de motivos terminada y ahora vamos a contar cuántos espacios tenemos sería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 vamos a marcar el central que serían 5 puntos y ponemos una marquita de aquí de aquí vamos a trabajar igual regresamos igual hasta llegar a la marca subimos con 3 cadenas sería 1 2 3 giramos el tejido y aquí vamos a realizar 2 3 cadenas más 1 2 3 porque vamos a omitir estos puntos nos pasamos al punto que tenemos aquí comenzamos a hacer mi motivo de 3 puntos altos 1 2 3 y nuevamente trabajamos en este espacio me repito hasta llegar a la marca que habíamos puesto en la vuelta anterior hemos llegado ya a la marca que tenemos indicada y aquí vamos a elaborar un punto alto una dos cadenas y seguimos trabajando mis motivos de 3 hasta terminar mi vuelta vuelta número 3 subimos con 1 2 3 giramos nuestro tejido y vamos a elaborar aquí 2 puntos altos 1 1 y 2 3 cadenas 1 2 3 y me voy al siguiente punto hasta llegar al punto que hicimos solito en el motivo de la vuelta anterior hemos llegado a la marca indicada y aquí vamos a elaborar un motivo bueno contamos los motivos tenemos uno dos tres cuatro cinco y en esta vuelta anterior vamos a tener bueno ve disminuyendo en esta parte contamos uno dos tres cuatro cinco y el espacio y aquí tenemos uno dos tres cuatro y ahora vamos con este punto realizamos cuatro cadenas y voy a elaborar al lado de este punto un punto alto en el punto en el centro de este punto un punto alto y al final de este punto un punto alto de esta manera ahora realizo 1 2 3 4 y me voy a este espacio para poder hacer mi motivo 1 2 y 3 continuó hasta terminar en esta parte pueden aplicarle en la vuelta anterior 4 cadenas o 5 cadenas para que se vea más grande pero pues yo lo veo perfecto para que no se vea tan abierta la puntada bien en la siguiente vuelta ya hemos llegado a donde empezamos a hacer el motivo de 3 sobre el punto ahora vamos a realizar 5 cadenas 1 2 3 4 5 y fuera de este punto voy a realizar aquí fuera del punto voy a realizar un punto alto ahora un punto sobre cada punto y ahora fuera del punto hago otro punto y empecé con uno aumente ahora tengo 3 aumente ahora tengo 5 puntos nos tiene que quedar flojito entonces voy a agregar una cadena más serían de 6 a 7 cadenas más porque está quedando encogido y no tiene que quedar encogido entonces realizó 6 cadenas o 7 cadenas y continuamos como hemos estado trabajando hasta terminar nuestra vuelta 1 2 3 4 5 6 cadenas 7 cadenas y les repito el paso que sería un aumento fuera de cada motivo 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 5 6 7 y continúo trabajando como les había mencionado normal hasta terminar nuestra vuelta continuamos con los motivos y ahora en lugar de 5 voy a tener 7 puntos aquí y en lugar de 7 y realice 8 cadenas recuerden que el aumento va fuera del motivo haciendo un punto alto el primer punto alto y ahora voy a trabajar un punto sobre cada punto 2 4 5 y el último 7 realizó 8 cadenas y continuó trabajando vamos con un resumen de las vueltas aquí llevamos la mitad del tejido de la araña y les voy a explicar vuelta 1 de motivos hacemos la división la vuelta de puras casitas vuelta 2 dividimos a la mitad y hacemos un punto alto en el centro vuelta 3 hacemos el primer aumento de un punto de cada lado para tener 3 en la vuelta 4 realizamos otro aumento y tenemos 5 puntos separados de 3 cadenas en la vuelta 5 tenemos 7 puntos separados de 7 cadenas en cada vuelta estamos aumentando una cadena más empezamos con 3 perdón 3 4 5 de 6 a 7 8 9 9 10 10 y 10 en estas 3 mantuvimos 3 10 cadenas en estas líneas dependiendo mi hilo pero si se observan de este lado se inclinó porque aquí tuvo que haber una cadena una cadena más de separación para que quedará recto en esta parte pero recuerden también que tenemos una pequeña curva que marca la cintura entonces en cada vuelta conforme vamos aumentando los puntos menos nuestro tejido va abriendo vuelvo a la al resumen vuelta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 como vamos a saber hasta dónde dejar de aumentar en este caso dejamos de aumentar hasta tener un punto esa es la imagen original de un punto pero esta es una talla chica ustedes van a medir desde donde empieza el motivo hasta el debajo del busto y vamos a tomar el tamaño completo de nuestra piña en cada vuelta les repito aumentamos un punto de cada lado empezamos con un punto y terminamos teniendo 8 10 12 14 16 18 puntos con 10 cadenas de separación 10 cadenas 10 cadenas 9 9 8 7 6 o 5 y aquí con 3 aquí igual con 3 ahora vamos a disminuir nuestra piña como vamos a hacer esto mucha atención por favor porque aumentamos también aquí nuestros motivos de 3 comenzamos 1 2 3 giramos y 3 cadenas más 1 2 3 cargamos y en este punto vamos a hacer mi punto alto vamos a hacer mi primer punto alto pero ya tengo este espacio porque aquí va a caber otro en la segunda vuelta hago dos puntos más y ya tengo un motivo de tres más que ya elabore aquí realice 10 cadenas y ahora voy a realizar 9 1 2 3 4 5 5 6 7 8 y 9 realizo ahora ya no voy a realizar el aumento voy a realizar un punto aquí subo realizo un punto 2 2 es chocamos el punto vamos aquí debemos de hacer una disminución quitamos el punto que ya habíamos tejido y vamos a trabajar sería en este punto que tenemos aquí y empiezo a tejer un punto sobre cada punto alto continuamos tejiendo hasta llegar al penúltimo punto entonces tejemos hasta el penúltimo punto y ahora realizo mis nuevas cadenas más 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 cargo fuera de las cadenas hago dos puntos altos 1 2 y en el primer punto alto hago el otro punto tres puntos altos 1 2 3 cadenitas y realizo un punto en la tercera cadena 1 2 en la tercera cadena realizó un punto y aquí ya aumente un motivo y disminuí mi piña siguiente vuelta igual voy a trabajar tres puntos aquí tres puntos aquí ocho cadenas y disminución me saltó un punto y en el siguiente hago cada vuelta voy a disminuir un punto de cada lado nuevamente aquí ocho cadenas tres puntos aquí y tres puntos saca y así vamos a ir aumentando los puntos que tenemos de este lado ojo chicas bueno aquí terminamos con 10 cadenas en esta vuelta igual vamos a trabajar con 10 en la siguiente podemos poner 10 o 9 porque porque si le pongo menos va a pasar que se va a encoger y eso no lo queremos esta parte tiene que quedar más estirada entonces ya no vamos a disminuir vamos a seguir trabajando en vez de disminuir vamos a ir aumentando una cadena más me quedé en 10 sigo con 10 y esta tercera con 10 porque fueron las últimas tres que maneje con 10 puntos voy a hacer un pequeño resumen sobre cómo cerramos la piña nos quedamos en esta parte con un motivo de tres puntos ahora empezamos a disminuir en cada vuelta omitiendo el primer punto de cada de cada parte al inicio y al final y tejiendo las 10 cadenas que habíamos tejido la siguiente vuelta nuevamente las 10 cadenas pero seguimos disminuyendo la siguiente vuelta nuevamente con 10 cadenas seguimos disminuyendo aquí coloque 9 disminuyendo 9 disminuyendo 8 disminuyendo 8 disminuyendo y hasta que baje a 7 disminuyendo y en estas dos ya coloque 6 cadenas de separación prácticamente esta parte y de perdón y aquí fuimos aumentando esta parte de la que le indique como si va aumentando empezamos con 1 hay que continuamos con 1 pero con dos espacios 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 pero ya estamos aumentando las casitas con 5 y continuamos y ahora les voy a explicar la parte final de esta parte de arriba tejemos tres vueltas más y de la siguiente manera quedaría subimos nuevamente con tres cadenas 1 2 3 giramos el tejido y hacemos las las dos varetas que nos faltan los dos puntos altos 1 2 3 y continuamos tejiendo hasta llegar a esta parte aquí dejamos de tejer bien ya nos ubicamos en esta parte donde empieza la araña y vamos a hacer un punto alto en el último y dos puntos altos fuera de la cadena realizamos 1 2 3 4 y hago un punto aquí un punto bajo nuevamente 1 2 3 4 y realizó nuevamente mis mi motivo de tres puntos altos y en el primero tres puntos continuamos tejiendo hasta cerrar nuestra vuelta la siguiente vuelta realizamos los motivos normales hasta llegar a las cadenas que hicimos con el punto bajo realizamos un motivo sobre las cadenas tres cadenas tres cadenas de separación y vuelvo a hacer un motivo en las cadenas dos puntos 1 el primero hacemos aquí y continuamos tejiendo normal tres puntos sobre cada pulgo sobre cada espacio más como los motivos de tres como la vuelta número uno que hicimos en la parte baja y ahí concluimos el cuerpo de la piña para poder empezar nuestro las partes del busto y también determinar qué espacio va a llevar cada lado bueno pues hemos terminado el cuerpo de la piña ya tenemos lo que es la parte del bikini y vamos a trabajar lo que es la parte del busto hasta aquí sería nuestra primera parte para poder terminar tenemos la segunda parte la parte del busto y hemos tenido un proceso de calentilla que la parte del bambino es el otro y está lo que ha dejado la parte del busto hasta aquí y está listo y es así que vamos a intentar tener un momento en un momento en un momento en el que la parte del bambino